Y el BlackBerry es la oración de mi vida. Este es mi tema interactivo, entonces tengo el Hotmail, tengo el pin BlackBerry, el Whatsapp, el Twitter y el Facebook. Todo el tiempo estoy con tanta información aquí resolviéndola, por eso no tengo en última necesidad de llegar a la oficina, abrir el computador, bajar la información, que se demore lo que sea porque aquí ya te lo estás resolviendo o estás organizando. Sobre todo el tema de la organización de tareas. Del aparato se ve varias cosas que todo el mundo lo odia. No, esto era rosado, ha pasado por todos los colores y se me cae todo el tiempo. Resuelvo cosas en el jardín de mi hijo, resuelvo cosas donde esté, a la hora que sea las tareas están listas y eso es para mí súper indispensable. Hoy en la mañana me pasó, hoy me llega una producción ya aprobada, me llega aquí a través de WeTransfer por ejemplo, lo bajo, lo organizo, lo miro, lo chequeo, inmediatamente lo mando a otra persona a producción y ya está coordinado absolutamente todo, cuando va a ser montado, cuando va a ser instalado, pasó por aprobación de todo el mundo y se hizo aquí. Eso para mí es maravilloso. Y lo hice en el carro. Cuando veo por ejemplo que sacan un piter que no es, inmediatamente me paso al otro y llamo la atención para gente regaño para que, hey, mira, cómo estás haciendo esto, que no sé qué, no sé qué. Yo soy una defensora del PIN, pero porque la mayoría de las personas que están alrededor mío, tanto mi familia, como mi trabajo, como las relaciones sociales, todo, la mayoría de las personas lo tenemos. El grupo por ejemplo familiar que tenemos en Blackberry, el uno tiene 10 años, vive en Popayán, el otro tiene 12 años, vive en Cartagena, el otro tiene 15 años y vive en el Chocó. Y nosotros tenemos un grupo donde todos los días nos comunicamos a cierta hora y eso es muy bonito. Nos mandamos fotos, cómo van, el uno está cumpliendo años, el otro nos saluda, está enfermo. Y es muy bonito tener esa interactividad, esa comunicación en el momento con todos en el mismo tiempo. Cuando todo el mundo dice, no, nos estamos pasando todos a iPhone, ajá, a ver quiénes somos todos. Cuando todo el mundo se pase, nos pasamos, pero mientras tanto, amo a usted aparato, junto a mi alma.